Ahora sí. Pero se contamos con José Luis Rizforcat. A ver, José Luis. Se viene, ahí viene arriba, junto con Gimnasia. Se juega con Iguada Neuquén, que lo vi ayer. Hoy estuvo un poquito más intenso. Se gana bien. Pero contame cómo lo está viendo al equipo hasta esta etapa de la Liga Argentina. A priori este partido, ¿no? Sí, la verdad que hicimos una muy buena etapa. O sea, se jugaron diez partidos, ganamos nueve. También es hoy solo con Gimnasia, la revancha lo ganamos. Creo que por un set de diferencias quedamos segundos. Y nos toca, la verdad, una zona que para nosotros es la zona de la muerte. Nos queda con Boca, con Pérez. Y creo que puede llegar a ser los River o San José. Hasta ahora era San José. Si nosotros jugaba, bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros estamos bien. Este fue estos partidos que realmente lo ganamos. Bueno, alguna me dio la posibilidad de ver a chicas, de hacer cambios, de ver cómo respondían algunas de las más chicas. Y la verdad que han respondido todas bien las que jugaron. Así que esperemos que la segunda etapa sea de la misma manera y podamos presentarla. Y a propósito, me lo estabas diciendo recién, una de las oportunidades que te permiten estos partidos es rotar el equipo. Y decías, están rindiendo bien. Vos hablabas de un proceso quizás de dos años. Pero el tema es que se está otra vez como protagonista. Se llega, como decís, una zona complicada con Vélez, con Boca. Pero vos tenés tu equipo también. Vos decís, para poder ajustar esa situación, ¿cómo entendés que todavía hay que ajustar un poquito para estos rivales que ya los conocen muy bien también? No, nosotros estamos a la altura. No, no, ya te digo, la zona, porque es una zona brava. No significa que no le podamos ganar. ¿Qué más? Creo que tenemos muchas chances de ganar. Yo le tengo mucha a mediar equipo. Y ya, cuando yo decía que hace dos años, el año pasado, la campaña del año pasado, bueno, ahora hay que sostener. Se dice, es muy difícil llegar, más difícil es sostener. Ahora el trabajo es sostener. Sostenernos en los primeros planos, estar entre los primeros tres, cuatro, cinco, como mucho, no más de ahí. Así que, bueno, estamos entrenando muy bien y trabajando para eso. Pregunta final. Vos sos muy crítico y esto es bueno. ¿Qué es lo que decís? Y bueno, esto está muy bueno, pero todavía tenemos que charlar algunos aspectos. Sí, estamos trabajando mucho sobre el margen de ron. Tenemos que errar menos y hacer participar mucho nuestra defensa, que es lo que nos caracteriza a nosotros. Así que tenemos que lograr esa identidad del juego que teníamos al fin del año pasado. Bueno, recién está empezando el torneo, partido a partido, vamos mejorándolo. Pero apuntamos a eso y entrenamos muchísimo para lograr eso lo más rápido posible. Dejá que te pregunte una cosa porque tengo una gran intriga. Digo, ¿está bueno hasta arrancar con la Liga Argentina a principios de año? Digo, porque se te mete la sudamericana con la gimnasia intercalando con la Liga Argentina y después te viene la metropolitana. Es como que en medio partido el tema. Sí, sí, es como está hecho el calendario. Se podría cambiar la Copa Argentina que no empieza a jugarse tan temprano, las chicas tienen poco descanso. A eso me refería, te agarras justo en la etapa de pretemporada. Sí, en la etapa de pretemporada. Bueno, pero ese es el calendario como está armado y nosotros lo tenemos que adaptar. Obviamente que se puede llegar a mejorar, por ahí el metropolitano empezarlo antes, la Liga a jugarla a fin de año. Pero bueno, es como está el calendario y nos tenemos que adaptar a eso. Muchas gracias, José. No, gracias a vos.